Estar en esta campaña es realmente importante para mí porque he conocido gente de todos los países que tienen diferentes historias, diferentes grados de psoriasis, entonces es demasiado interesante. Cada persona tiene su historia personal que implica mucho para ellos y para mí también significa mucho poder compartir con ellos. Y yo me he sentido en mucha confianza, en un grado de mucha confianza acá porque no tengo que estar escondiendo nada. O sea, puedo ser yo, puedo peinarme como quiere, vestirme como quiero. Y ha sido realmente importante, me he sentido muy cómoda y es demasiado importante poder, con respecto a la sesión de fotografía, es demasiado importante poder liberarse un poco de todos estos traumas, dejar que te saques fotos que algo que uno con psoriasis realmente no suele hacer y dejar que te vean el cuerpo y comprobar a través de las fotos que tu cuerpo igual puede ser bonito a pesar de la enfermedad. Y ver a toda la gente que esté en la misma posición que yo y que todo esté sacándose fotos, siendo libre, es una experiencia realmente bonita. Gracias. Gracias por ver el video.